Entonces pues, pa' mi clica vivo, la pura cypress clica familia pa' que sepa Muero por mi clica, mi vale madre, sabes que, es mi fallo en mi sangre Por eso por siempre, puro cypress lo corte, pa' que sepa Uno pa'l cerro, ocho pa'l matón, siete pa' tu muerte porque sur es el más chingón No dejo de cargar mi fusca, donde sea que yo voy porque me quieren quebrar Soy el vato más conocido, nacido bandido, sereno te metas conmigo Solo ven si quieres pleito, los putos nunca vienen nomás Hablan detrás de las espaldas, saco el cuente porque hablas chingaderas Se te acabó todo ese, un vato, puera y si tú quieres pedo por lo mismo Quedarás en el ataúd y que te queda La fusca te lleva a la muerte más rápido si eres leva Una vez ese, Cypress Hill, ¿qué nos vas a hacer? Una vez ese, Cypress Hill, ¿qué nos vas a hacer? Cypress Hill te arrebata feria, quita feria Viajando directo en avión a Sudamérica Respirando marihuana, a doce mil pies me eleva A cuarenta mil donde estamos aterrizando En un lago escondido y alejado Directos al estadio, huyendo De lugar a lugar, destruyendo Una vez ese, Cypress Hill, ¿qué nos vas a hacer? No me sé que este es el que sigue, se enciende pachele Párate y dile de cuál eres Dejan a la clicaseria Quebran perros, ustedes locos en miseria Sería mucho recibir Promos en el pecho y me voy a morir Putos descansen en violencia Eternidad solo va a parar Una vez ese, Cypress Hill, ¿qué nos vas a hacer? Una vez ese, Cypress Hill, ¿qué nos vas a hacer? ¡Suscríbete al canal!